¿Qué pasa con el consumidor? Sin duda ha tratado de dañar nuestra imagen y perjudicar la confianza de nuestra leche y nuestra marca, sembrando dudas en el consumidor. Porque bajo el epígase de fraude, que así aparecían algunos titulares y dicho por algún dirigente agrario, pues se pueden mascarar muchas realidades. Y queríamos dejar como muy claro que la problemática no tenía nada que ver con la calidad de la leche, que es una leche de gran calidad, sin duda alguna, y sí tenía que ver, como luego aparecía, por un tema de etiquetado que podía inducir error al consumidor. Toda esta campaña nosotros la hemos tenido que ir contrarrestando directamente con nuestros clientes, pero la verdad es que las muestras de confianza y solidaridad que hemos tenido por parte de la sociedad segoviana han minorado, sin duda alguna y considerablemente, los perjuicios que se pretendían causar con esta campaña, sin duda alguna, difamatoria. Es por todo esto, por lo que nos vemos obligados a presentar esta querella. Porque es una resolución la que dicta la buena mujer esta, la viceconsejera, cargo político a dedo, claro está, es una resolución, si se me permite, grosera, o sea, de burda que es, ¿no? Les decía yo tomando el café a los compañeros que a mí me parece una resolución casi infantil, es decir, de torpe, de torpe, de lo mal que hacen las cosas, ¿no? En fin, confío que los jueces que lo que la tome se dé cuenta efectivamente de lo grosero de lo que ha hecho esta mujer. Entendemos, con este ataque por parte de la consejería, no solo se daña una cooperativa, sino que se daña directamente a toda la organización de unión de campesinos. Se daña directamente a una organización agraria que defiende a los agricultores y ganaderos a título principal y seguirá defendiéndolos, aunque a muchos esto les moleste. Estamos hartos de que se siga desmantelando desde la Junta todo tipo de servicios y desde la Consejería de Agricultura en particular algunos, como, por ejemplo, las oficinas veterinarias, mientras vemos cómo se destinan fondos sin conocimiento al único objetivo del Itacil, el proyecto Tierra de Sabor, auténtico pozo sin fondo, sin nombrar los tratos de favor a empresas muy cercanas a los círculos personales de la consejera de Agricultura. O, por ejemplo, nos venden nuevos proyectos, como el ADE Rural, Agencia de Desarrollo Empresarial Rural, en los que, por cierto, la Diputación de Segovia no ha dudado en colocar como trabajador a un hermano de la citada consejera. Algo que levanta muchas sospechas en lo que a tráfico de influencias se refiere. Y a la vista de los hechos y fundamental para la supervivencia del sector en Castilla y León, nos vemos en la obligación de reafirmar nuestra decisión unánime de pedir la dimisión de la consejera y la viceconsejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León.